Gracias por ver el video. Santa Sofía, final de trayecto. Próxima estación. Reyes Católicos. Próxima estación. Baunatal. Próxima estación. Manuel de Falla. Próxima estación. Marqués de la Valdavia. Próxima estación. La Moraleja. Próxima estación. La Granja. Si desean continuar su viaje hacia Tres Olivos, deberán disponer del tipo de billete correspondiente. Próxima estación. Ronda de la Comunicación. Si desean continuar su viaje hacia Tres Olivos, deberán disponer del tipo de billete correspondiente. Próxima estación. Las tablas. Correspondencia con... Línea ML1 de Metro Ligero. Próxima estación. Monte Carmelo. Próxima estación. Tres Olivos. Final de trayecto. Si desean continuar su viaje hacia Puerta del Sur, deberán dirigirse al tren situado en la otra vía. Línea ML1 de Metro Ligero. Línea ML1 de Metro Ligero. Línea ML1 de Metro Ligero. Próxima estación. Tres Olivos. Si desean continuar su viaje hacia Hospital Infanta Sofía, deberán disponer del tipo de billete correspondiente. Podrán dirigirse al tren situado en la otra vía, y disponer del tipo de billete correspondiente. Próxima estación. Fuencarral. Próxima estación. Begoña. Línea. Próxima estación. Chamartín. Correspondencia con... Líneas 1 y Renfe. Próxima estación. Plaza de Castilla. Correspondencia con... Líneas 1 y 9. Próxima estación Cusco Próxima estación Santiago Bernabéu Próxima estación Nuevos ministerios Correspondencia con Líneas 6 y 8 Y cercanías Renfe Próxima estación Gregorio Marañón Correspondencia con Línea 7 Próxima estación Alonso Martínez Correspondencia con Líneas 4 y 5 Próxima estación Tribunal Correspondencia con Línea 1 Próxima estación Plaza de España Correspondencia con Líneas 2 y 3 Próxima estación Príncipe Pío Correspondencia con Línea 6 Ramal Ópera Príncipe Pío Y cercanías Renfe Próxima estación Próxima estación Lago Próxima estación Batán Próxima estación Casa de Campo Correspondencia con Línea 5 Próxima estación Próxima estación Colonia Jardín Correspondencia con Líneas ML2 y ML3 de Metro Ligero Próxima estación Aviación Española Aviación Española Aviación Española Aviación Española Aviación Española Aviación Española Próxima estación Cuatro vientos Correspondencia con Tercanías Renfe Si desean continuar su viaje hacia Puerta del Sur Deberán disponer del tipo de billete correspondiente Aviación Española Próxima estación Aviación Española Aviación Española Puerta del Sur Deberán disponer del tipo de billete correspondiente Próxima estación Puerta del Sur Correspondencia con Línea 12 Final de trayecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!